Fiesta de San Pedro y San Pablo En el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo del 13 al 19 En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice a la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú, Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que esté en los cielos Y yo te digo a ti que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de estos dos grandes santos y mártires San Pedro y San Pablo son fundamento de nuestra iglesia Y son los dos hombres con un basado no precisamente brillante Pedro es un predilecto de Jesús Desde el primer momento Vive con el Señor Los acontecimientos más importantes de su vida Todos aquellos que estaban reservados para unos pocos Fogoso y temperamental no tiene inconveniente En asegurar a Jesús que es capaz de morir por él Y que lo seguirá fielmente hasta dar la vida por él Pero todos sabemos que Pedro falló en su promesa Bastó la insinuación de una mujer En los momentos de peligros Para que negase rotundamente conocer al Maestro No es para escandalizarse Todos nosotros tenemos más que motivos suficientes Para comprenderlo y disculparlo Lo comprendió y lo disculpó el Señor Siguió encontrándose con él después en su resurrección Concediéndole o dejándole el cuidado de los suyos Sin recordar nunca su falla No hubo para Pedro por parte de Jesús Reprensión, sino perdón Más aún le encomienda a su iglesia Lo único que Jesús exigió a Pedro Para que fuera su fiel imagen de la tierra Era que lo amara Y como consecuencia lógica En el amor a todos los hombres Pablo también es un hombre con tristes antecedentes Fiel cumplimiento de la ley Duro e intransigente Se caracterizó por la persecución de los primeros cristianos Creyendo que cumplía un buen servicio a Dios O mejor dicho a su Dios Hizo falta que cegara sus ojos Para que una vez una luz nueva se hiciera en su interior Y rompiera completamente con aquel estilo Lo tan contrario era con el del Señor Al que a partir de entonces iba a servir con una dedicación exclusiva y excluyente Pedro y Pablo son dos cristianos En los que debemos mirarnos con frecuencia Ambos tuvieron sus fracasos personales Y ambos siguieron después tan fielmente a Cristo Que lo hicieron visible en el mundo Acercando a Él a todos aquellos que les aproximaban Esto es lo que cuenta Y lo que les hace grandes a los ojos de Dios Y también desde luego a los de los hombres Y a los que de todos los que pretendemos seguir siendo iglesia Esa iglesia que ellos construyeron con su propia sangre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones